¡Suscríbete al canal! El Señor se ha convertido en el Señor Jesucristo. Jesús, Dios, Dios, quiere que prevalecerse. El Espíritu no dijo a Jesús, si Jesús le llamó a Jesús, si le haces a Jesús y se le llenó. Jesús, Dios, sigue el Señor, está nuevo y a Dios, por lo que buscáis el Señor, Pampanahanamo yamaram amyayi Tora yamaram asamte Ayin kitkisha nuni ibersa chmauyayi No kindya hudyo ayamte kindya asamte Tora no hakau ibertengya Arak chicho asamte Jesusa namangin nuni ibersa armiayi Tuming kindya kashik pan raten Magdalan maya amari Jesusan ibersa morin Histas huyayi Tora nuni hinga Kaya hundan Wa anam utut karmia Nuna urankon huayinka miyayi Nuna huayniak Simong Pedro Puhamunam ampukih wakitki miyayi Visha Jesusa anetiri nuinatiri asan Pedro hay tzanyasan Nuni puhumya hay Tora marita in chartamat I apurin nabangin ibersa mon mayan Ukyari Tora tunyinchuk uku sarma Nuka likati Tora miyayi Tora matai isha Pedro hay Hinkir ibersa mo histasar Viri miyayi I kiamai tzanyasar ambukir vya yatrik Vya Pedro nangkai kin Jesus ibersa mona hiya miyayi Tora ututuk tikinan hikman Jesusa namangin ka Hinkir ibersa mo histasar ambukir vya yatrik Vya Tora miyayi Tora miyayi Tora miyayi Nih na ninar typoun Wayen ka milyani Tora miyayi Tora miyayi Tora tembiyisha Tim gan ki aiyatun Ibersa monam wayachu Asan Visha uku Ouyan Taraschmash Amya Nuna waynkan Nikasampi nantaki Tū nindimrami Yosuchichamuyantrik Jesusan Pachis Hakamonmayanantaktinwite tu aarmo, vayn yatrik, no taraj vayn chakrikya nikasambinantakki tu kanindimchuk puhumiyahin. Tora no niya hinkir i puhutiril wakitki miahin. I wakitkiarin marita Jesus ibersamonam ayamas kutu wakamieyi. Tora hutak tekenas ibersamon jistatusa. Jesusa namangki atsayat yose awemamori himiar wehmakan puhun inzariinion. Kichkanuvik Jesusa namangki tipamonam. Mokinini puhun tora kitcha nawenini puhun vayn ka miahin. Tora amte yose awemamori marin ininyak. Waruka hutmi. Tiar miahin. To tiniam nuka ayim yak. Vinya apuru namangin hurutkiaro asaramte tuninchuk ukusar matusan nikacho asan huthe. Timiahye. Nuna tosa tonto peni ni paha simkama. Jesus wahaun vayn ka yat. Jesusa pita tusanka nikach miahye. Tora amte yose marin inyak. Waruka yahutme. Yaja inyame. Timiahye. Tu inyam mari. Hu ainskanumi arakmo vaynyus kita tu nindimias. Amu ni namangu hu kinwit kumka hu ni ukusmahe tu sam uhat kata. Tora amin vi hurumkithe. Timiahye. Tamati hisos chicharak. Mariya. Timiahye. Tamati nuna pahaans his hudio chichamun hai chicharak. Raboni. Timiahye. Nuka iti jichamun hengkya. Nui kertinyo tako tawai. Tamati hisos chicharak. Vina apachir puhamu nam wakacho asam tay achir kaib. Ansu vina ainsur puhuinamu nam wita. Tora uhakum. Vina apachir puhamu nam wweahe. Nusha atumi apachirinte. Tora vina yosur puhamu nam wweahe. Nusha atumi yosrinte. Tosan tahamu. Tawai tita. Timiahye. Nuna timiah asa. Magdalan mayamari. Wakitki. Hisosan wina tiri aino tin chichar tamak. Vini kasan i apurin wengkahe. Tora tita tosa akaturmanyi. Tora amin vi. Tora amin vi. Tora amin vi. Tora amin. Tora amina. Tora amin. Tora amin. Gracias.